¿Se han preguntado de dónde viene la expresión aguas que utilizamos para prevenir a alguien? Pues tiene un origen, vamos a decirlo así, bastante desagradable. Antiguamente no existía el inodoro, no existían los drenajes. Y durante el virreinato era común que la gente utilizara bacinicas para sus necesidades. Por las mañanas, el servicio, los esclavos, las criadas, tomaban esas bacinicas que habían utilizado sus amos y aventaban esas aguas de noche por la ventana. Y claro, para prevenir a los peatones de ser bañados por ese desagradable líquido, gritaban aguas. Lo curioso es que ya en la antigua Roma existía un sistema de drenaje relativamente aceptable. Vigitorios y baños públicos. Sin embargo, en la Edad Media esta costumbre se perdió. Y no fue sino hasta en el siglo XVIII cuando Alexander Cumming patenta lo que será el padre o el abuelo del retreta actual. El secreto es, por supuesto, el agua, pero sobre todo el sifón. Es decir, ese tubo en forma de S que impide que los malos olores salgan del WC. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba, HZagal, Zagal con Z.